Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas, quedo sin razón, es inexplicable toda esta emoción Me da un cosquilleo y lo siento aquí, me da un cosquilleo y lo siento acá Ay papi, no beses así, tengo suficiente ya, basta, basta de una vez Ay mira, me voy a caer Mami, yo soy muy feliz, mira, besándote así Mami, yo soy muy feliz, mira, besándote así Papi, no beses así, tengo suficiente ya, ay basta, basta de una vez Ay mira, me voy a caer Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas, quedo sin razón, es inexplicable toda esta emoción Me da un cosquilleo y lo siento aquí, me da un cosquilleo y lo siento acá Ay papi, no beses así, tengo suficiente ya, ay basta, basta de una vez Ay mira, me voy a caer Mami, yo soy muy feliz, mira, besándote así Papi, no beses así, tengo suficiente ya, basta, basta de una vez Ay mira, me voy a caer Ay mira, me voy a caer Gracias.